Perdona 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 Es que yo... Yo no estoy enamorado de Cristina. Yo amo a otra. Tú lo quieres. Estás sufriendo por él. Concha, te valen tantos tipos que hay soltos por ahí y tú vienes a fijarte en él, precisamente. No, si Cristina está ya lista. Ya se puso el vestido y le están poniendo el tocado. Y acá. ¿Quiere ir a ver si ya Adán está listo? Con mucho gusto, señora Viviana. Permiso. Sí. 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 El altar está muy bello. Un adorno floral discreto, pero... Está bien. Está hecho con buen gusto, ¿sí? ¿No? ¿No? Quise hacer algo más sencillo, pero ella se lo merece. Dime ángel de Jesús. ¿Entonces ha hablado con ella? Sí, madre. Cristina se muestra decidida a dar este paso. Bueno. Mira. ¿Qué? Ya están llegando los invitados. Ay, es verdad. Sí. Hola. Hola, madame. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. Muy bien. Muy bien. Llegó temprano para agarrar un buen puesto, ¿no? Sí, señor. Sí. Mira, y de aquí se ve buenísimo la ceremonia. Sí. Bueno, y a propósito, ¿dónde nos sentamos? ¿Verdad? ¿Aquí mismo? ¿Aquí? Ajá. Adelante. No, por favor, déjame el extremo. Sí, parece mentira que al fin se casa Cristal. Ah, al fin se casa, Dios mío. Ay, se ve linda vestida de novia. Sí. Mira, Paola, y viene Gloria. Gloria, ¿aquí? Sí, sí. Hola. 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 Muy bien. Muy bien. Ah, Fonseca. Mire, allá abajo está la limosina, distinguido. Es un carro de aquí hasta allá. Eso no cabe en ninguna parte. El chofer estacionó y está esperando, Dios. Sí, lo que pasa es que esta gente no sale, Fonseca. Ya yo me estoy poniendo nervioso. Vamos a llegar tarde. Tranquilo, tranquilo. No pierdan la ecuanimidad. Se sabe que todas las novias llegan tarde. Y ahora el cura no se va a poner bravo, ¿no? Ah, mira, ahí viene. Por fin, Dios. Cuidado, no te vayas a explicar. Cuidado. Espérate. Un momentico, yo darbo aquí. Espérate. Pasa, pasa. Caray, tremenda novia. Está bellísima, ¿no? Bellísima. Bueno, vamos entonces. Pues, vamos. Espérate un momentico, papi. Vamos nosotros primero. Vente, cariña, para llegar antes. Sí. Bueno, vamos. Vamos. Adiós. Adiós. ¿Y tú, Inocencia? No, sí. Yo me voy con Sori, doña Purificación. Ellos están cambiando la niña. Bien. ¿Me das tu brazo, Cristina? Vamos. Qué bueno que sea yo el que te conduzca a tu felicidad. Ay, Luis Alfredo. Me alegro que hayas venido. Prefiero que... que este momento tan amargo... lo pasemos los dos juntos. Ya ella debe estar vestida de novia, mamá. Debe estar saliendo en este instante para la iglesia. Bueno, vamos, pues. El carro está esperando allá abajo. Sí, pero es que ella también tiene que venir primero. Pero que salgan de una vez. Nos estamos retrasando mucho. Pero que será lo que pasa. Ay, Chama, lo que se me olvidaba. Ah, pues, ¿y ahora qué cosa? Ay, la cámara, vale, que yo compro un rollo para tomarles una foto a ustedes de recuerdo. Ya va. Espérate. Ay, ay, ay. Un café. Adán, estamos muy retrasados. Ya los dos deberíamos estar en la iglesia. Ay, qué dolor. Se han dejado la hora que es. El novio y la madre no han llegado todavía. Sí. Sí, la verdad es que ya es hora de que estuvieran aquí, ¿verdad? ¡Of course! Ya vive y Adán deberían estar aquí. Ellos son los que viven más lejos. Tal vez los haya detenido el tránsito. Ay, Dios mío. Y lo peor del punto es que ya la novia debe estar por llegar. Yo creo que ya deberíamos estar saliendo. Ay, pero miren para acá. ¡Sonrían! Voy a ver qué es lo que pasa. Cristina. Cristina. Pero, doña Proficación, usted todavía no ha cambiado a la niña. Es que, bueno, en realidad me puse a plancharlo, pero... Pero... Pero bueno, doñita, vístala como sea y salgan, que nosotros no nos podemos demorar más. Ay, perdón. Cristina. Cristina, por favor, ven. Ven, muantito, por favor. Ven, ven. Yo no voy a ir a la iglesia, baby. Yo no me caso con Cristina. Ya, ella debe estar llegando a la iglesia. Y él debe estar ahí. De pie. Junto al altar. Esperando. A ver, Ángel. Parece que el novio no ha llegado. Ya debe estar al llegar. Mire, ya llegan los demás invitados. Enseguida deben venir los novios. Por favor, vaya y dígale al organista que esté listo para la marcha murcial. ¿Cómo no, padre? Adelante. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? Tiene fiebre. Cristina, tiene mucha fiebre. Venga aquí, doña Proficación, denme acá. Cuidado. Mi amor. Mi vida. No sé qué tiene. Pero bueno, ¿qué fue? ¿Qué es lo que ocurre? Que la niña tiene algo malo. Un termómetro. Búsquenme un termómetro, por favor. Ahí es la mesita de noche. Ah, ya. Por explicación, vaya a buscarla. Mi vida, ya. Me toca. Quería hija, a lo mejor es una tontería del estómago. O de la garganta, eso da mucha fiebre también. Sí, doña Purificación y yo nos quedamos con la niña. Vete tú, ándale, amor. No, no, no. Vamos a buscar un médico. No, 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 qué médico. Pero Cristina, ¿y tu boda? No, no. Cristina, chica, antes está esperando en la iglesia, vete. No, Zora, ¿cómo me voy a ir y voy a dejar a la niña enferma? No. Pero, Cristina, mira, Lino, no me hagan favor. Agarra el carro que está allá abajo y busca al médico. Sí, sí, enseguida. Ya vengo. Está volando el cierre, chica. Bueno, pero la verdad es que ya se están demorando demasiado. Yo no entiendo, ya Cristina estaba lista. Oye, la gente está nerviosa, está comentando. Claro. La verdad es que estos novios se están haciendo rogar demasiado. Sí, se están tardando mucho. Pero bueno, ¿dónde está esa novia que no termina de aparecer? No, Marcos, no, Marcos. Y lo peor del cuento es que ni el novio le enseñaré de vida. Divina, yo no voy a prestarme ese teatro, esa comedia absurda, que no se merece ni Cristina, ni Zoraida, ni yo mismo. Otras cosas te mereces tú, Adán. Sí. Está bien, asumo mi culpa. Pero yo no voy a faltar el respeto a un muchacho que se... Gracias. Construcción.